Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien y os doy la bienvenida a la lectura tan especial que vamos a hacer esta noche para saber los sentimientos de esa persona a la que tú amas tanto y puedo estar hablando para una pareja, una persona que esté en la distancia, un alma, una llama gemela o alguien a quien tú quieras mucho desde hace años, 20, 30, 40 años, un amor platónico, vamos a descubrir la verdad y qué va a ocurrir entre vosotros dos. Quiero que recordéis que la lectura es atemporal y que va dirigida hacia todos los signos. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, alguna protección o cualquier deseo que tengáis podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo todo. Con pasos muy grandes. Amigos míos voy a presentaros las barajas porque esta noche tenemos un estreno muy especial con esta baraja. Yo quería enseñaros esta primera carta de los amantes donde no habla tanto de un amor romántico, pasional, pero sí del confort, de la ayuda, del abrazarnos cuando también estamos sufriendo o llorando. Así también debe de ser el amor, teniendo un compañero, un amante, alguien que cuando también estamos pasando malos momentos está aquí para darnos todo el alivio y la paz como esta carta de los amantes que a mí me ha encantado en esta baraja. Vamos a saber todo lo de tu persona, qué está sintiendo en este momento, qué va a ocurrir y también voy a utilizar mi baraja de mensajes para saber desde su corazón con 110 cartas qué siente además textualmente. Es una baraja que yo hice basada en una historia de amor, también la vuestra y que nos dirá con frases muy exactas qué es lo que estarás pensando respecto a vuestra relación. Tal vez esa persona no se despidiese de ti o no sepas desde hace meses, años, otros estaréis en contacto y teniendo una relación a distancia o muy cerca. Nos va a decir todo lo que necesitamos saber y comenzaremos con una baraja muy especial de almas y llamas gemelas que yo basé en el tarot, pero que quise además daros todos los consejos necesarios para que vosotros estuvieseis en unión felices con la persona que amáis. Yo sé que habrá momentos, tiempos que serán más difíciles. Habéis visto esa carta de los amantes, pero no significa que no podamos llegar con una persona hasta el final de nuestros días. Y yo sí creo en el amor interno y en las almas y llamas gemelas. Vamos a descubrir también si estáis viendo números maestros, como el 1-1, el 2-2, qué significan para vosotros y qué vais a hacer con estos consejos maravillosos que os van a dar. Voy a comenzar sacando unas iniciales. Yo quiero que en este momento penséis en esa persona que amáis tanto o que queréis encontrar amigos. Puede estar en la distancia o que sea vuestra pareja. Imaginadla, sentidla. Y voy a sacar estas iniciales para vosotros, para saber quién os ama, quién os ama y qué siente por vosotros esta persona con estas iniciales. Estas iniciales en el amor, estas iniciales, amigos míos, van a ser estas. La W, la C, siempre llevo mi casa, cuestas, conmigo, porque yo siempre siento en la C que es una casa, es vuestro hogar. Algunos estáis deseando formar una familia, una casita juntos o iros a otro lugar. Tu persona te lleva como si fuera un compromiso. Falta muy poco para que tú te pongas también un anillo en tu mano. La H. Amigos, mirad, no he descubierto siquiera las otras dos iniciales. ¿Qué tengo aquí? Un ojo de Horus que nos da inspiración, mucha protección y también una vida eterna. Si no tenéis un ojo de Horus podéis hasta dibujarlo y tenerlo con vosotros. Yo este mantel lo tengo canalizado con una energía muy bonita de un ángel que os va a dar mucha suerte y también protección. Nuestras horas juntos también están presentes en nuestra casa. Y yo cuando hablo de casas no me refiero solamente al hogar donde podáis abrir la puerta, sino que lo que sois vosotros como almas y como cuerpos, necesitáis estar con esta persona, no os importa nada más. La K y tengo la F, porque sigo teniendo Fenty y también el universo, vuestros guías y ángeles la tienen en vosotros para que concluyáis vuestra vida con muchos propósitos juntos si sois llamas, almas, gemelas y también para estar unidos en la tierra. Decidme, amigos, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal. Amigos, os conozco, a muchos de vosotros desde el principio. Os quiero mucho, sabéis que os leo en los comentarios, os respondo cuando puedo. A los que habéis llegado a nuestro canal, muchas gracias por hacer parte de un canal al que yo quise llamar El Mundo, porque sé que me veis desde otros países y yo os quiero. No siento que haya fronteras entre nosotros. Gracias a todos, de corazón, yo os envío toda la paz, mucha iluminación y también desde mis guías y con los vuestros. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura. Invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia y la unión que estáis buscando con esa persona tan especial, que amáis o algunos hasta encontrar, porque sé que tal vez hayáis entrado en esta lectura y no tengáis pareja, pero eso no significa que no podáis encontrar a una persona fabulosa y maravillosa, porque las hay. Voy a comenzar preguntando qué es lo que siente esta persona especial por vosotros. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona tan especial por vosotros? ¿Qué es lo que siente, amigos míos? Acaba de saltar una primera carta, voy a descubrirla, es sorpresa para mí. Veamos, magnífica carta, porque estaba hablando de guías espirituales, mis ángeles, arcángeles, por si acaso queréis saber a quiénes invoco yo, arcángel San Miguel, arcángel San Gabriel, y el arcángel Miguel, Rafael y San Gabriel, los tres arcángeles más poderosos que hay y que también está en esta lectura con nosotros, en esta primera carta. Amigos míos, tenemos a un arcángel, San Gabriel, con la carta de la templanza, arcano mayor, número 14, hablo de Sagitario, Júpiter, y tengo aquí una bella representación de lo que es una iglesia con muchas velas encendidas y también una virgen, porque muchos de vosotros o habéis pedido una intervención hace muy poco tiempo o hace meses por esta persona, por estar en unión, o tenéis en vuestra casa velas o algún tipo de cruz, algo importante de vuestros guías, o habéis estado en una iglesia hace poco. Creíais que las diferencias lo que hacían era alejarnos de las personas y no es así. Está este ángel o este arcángel que también puede ser un guía espiritual con vosotros para deciros que vuestros sueños se van a cumplir y que vais a tener un acercamiento de la persona que amáis con comunicación. La templanza, amigos, es un número que está situado, el 14, en la tierra, en Malchud, en el árbol de la vida, en el número 10, porque algunos de vosotros sí que os habéis sentido muy alejados o tal vez con distancias, con diferencias que puedan ser de estatus, de religión, y creíais que no era posible estar juntos, os da mucha paz, os da un gran remanso para que viváis la felicidad y para que sanéis de una forma espiritual y también emocional en esta carta. Tu persona sí que te piensa, va a traerte noticias y va a ser algo muy inesperado y también están vuestros guías con el destino que tenéis que cumplir en esta carta de diferencias, que no lo son tanto, las tenemos para aprender y tener más sabiduría entre nosotros. Amigos, una persona que también te ha soñado y tú le has inspirado, dándole mucha paz y mucha calma en vuestra relación. Se acerca con la templanza. Este guía espiritual, Ángel Arcángel, quiero que me digáis en comentarios quién es o a quién le pedís algo. Y comenzamos la lectura con Sagitario. Mucha luz, hay algo divino que se acerca porque Júpiter es el planeta más expansivo, más grande y también más divino que hay. Amigos, algo está a punto de comenzar en vuestra vida o ya está todo sembrado para que os conozcáis y estéis juntos con esta carta. Alguien que te ama mucho, que tú le haces mucho bien y también a esta persona. Los dos formáis una gran pareja, os ayudáis, os consolidáis. Ya habéis visto esa carta de los amantes donde hay a veces penas o sufrimientos. Es como la templanza también. Yo veo esta representación donde los dos os sentís fuertes y abrazándoos juntos. Amigos, ¿qué más? ¿Qué siente esta persona especial por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Amigos míos, mirad qué cartas lo que acaba de suceder. Yo tengo escalofríos por mis piernas porque cuando he visto la templanza quería darle gracias a mis guías ahora mismo porque yo siempre los tengo muy presentes. Están aquí sobre mis herramientas de trabajo con vosotros y yo le pido mucho que tengáis toda la luz. Y tengo el 11-11 presente y ya sabía desde el principio que podría hablar hasta de almas y llamas gemelas. Amor mío, nunca he estado lejos de ti con la quinta dimensión. Tú y yo estamos siempre en los sueños. Tú sueñas conmigo, pero yo también. Y todo lo que hemos creído al encontrarnos esa primera vez o oírnos, vernos a través de los ojos va a materializarse porque la quinta dimensión representa nuestra alma. También este 11-11 divino porque hay algo que viene desde el universo, sí, desde lo más alto de los cielos también con Dios para que los dos creáis que debéis estar juntos como pareja y que ya sabéis interiormente que sois almas y llamas gemelas. Cree en tus sueños, amor, cuando yo te toco, te abrazo, cuando tú me sanas, me ayudas, porque yo sé que entre vosotros ha podido haber distancias con la carta de la templanza, algún sufrimiento, pesar, pero sin embargo siempre estáis juntos con la carta del 11-11, la quinta dimensión y los sueños. Alguien que se pone en contacto contigo cada vez que se va a dormir y que también le pide o a sus guías o a Dios que estés junto a mí. Te quiero. Siente tu chakra del corazón, el de la corona y tu tercer ojo. Quiero que hagáis meditaciones con esta carta de la quinta dimensión porque hay algo que se está aproximando, que vosotros sentís y si habéis visto tantas veces que me decís, Esther, yo veo el 11-11, ¿qué significa? Significa que desde las estrellas todos hemos sido almas, hemos estado en muchos planetas, horizontes, en lugares distintos que no sean solo la tierra y un día encontramos un alma muy especial, nos enamoramos de ella con toda la pureza del mundo, es un amor incondicional, no hay nada material entre vosotros, dos, tres cartas que me hablan todo el tiempo de la divinidad y os reunisteis, hicisteis un pacto de amor con este 11-11. Vuestros guías os dicen continuamente a través de todas estas cartas que creáis en las señales, en vuestro amor verdadero, que estáis aquí para hacer proyectos grandes juntos. Algo se va a iniciar para todos aquellos que veáis esta lectura y estoy muy emocionada porque conozco esta gran historia de amor y si es vuestra alma llama gemela sintió una gran atracción, sois como un imán cada vez que os visteis o tal vez de la primera vez y tú te enamoraste simplemente de mirar esta persona a sus ojos y creíste que era alguien muy especial. Recordad bien los números porque se está manifestando desde la carta de la templanza arcano mayor número 14 pasando por la quinta dimensión y este 11-11 la unión que estabais buscando. Va a suceder y para cada uno de vosotros a un tiempo divino cuando vuestros guías y Dios así esperan que vosotros estéis felices y pariendo muchos proyectos, viajes, pueden ser cambios de casa como yo ya veía en las iniciales y ardiendo de pasión porque tú sí que me enciendes amor, enciendes mi corazón, mi cuerpo completo, te quiero, gracias por haberme sanado, haber hecho que sea un hombre o una mujer mucho mejor, haber crecido espiritualmente y también terrenal pero también te deseo y estas llamas como si fueran bastos están entre nuestros cuerpos y es lo que yo desearía hacer ahora mismo. Abrázame amor, consumiéndome porque alguna vez cuando ya no estemos aquí seguiremos como almas juntas, como llamas gemelas. Amigos míos mirad qué carta tan hermosa y lo que sucede en cada lectura. ¿Qué es lo que siente esta persona especial desde su corazón? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Amigos ¿está sucediendo algo mágico? No voy a dar la vuelta a la baraja todavía porque quiero que veáis lo que ha sucedido. Guías espirituales, la Virgen, una iglesia, la quinta dimensión, el 1111 y el 333, 127 cartas. Nunca son casualidades las cartas, los oráculos, el tarot, nos responden con la verdad. Va a haber una materialización, hay alguien que te ama muchísimo con este 33 y Dios, que yo sé que nos escucha y que nos quiere, como también acepta nuestro amor y está bendiciendo nuestra unión como almas y también como seres en la tierra, quiere que creamos en las estrellas, como este 33, el Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Voy a sacar una carta más amigos porque sí va a estar esta persona con vosotros aunque hayan pasado muchísimos años. Te ama intensamente, tanto desde su corazón, el subconsciente de las estrellas, el color azulado de los cielos, representando un amor muy romántico y también pasional. Estoy hablando para almas y llamas gemelas. ¿Qué es lo que siente? Amigos míos, estoy llegando hacia ti. Voy a dar la vuelta a la baraja y os voy a enseñar el tipo de cartas que hay, que son muchas. Aire, el as de espadas, sin ti, un siete de copas, soy escorpio, me siento perdido. He estado trabajando mucho porque tengo el caballero de pentáculos, soy intenso, atrevido y algunas veces pícaro, pero sin ti, amor mío, creo que se agrietan todas las carreteras por las cuales yo debo de conducir. Necesito que estés en mi vida. ¿Ves que en esta carretera también se siembran corazones nuestros? No quiero que estés lejos de mí. Y tengo muchas fantasías, retos que cumplir, objetivos, con este siete de copas, que es muy creativo, con la carta del 3-3. Quiero emplazaros con la carta de portal, amigos, a que hagáis no solamente meditaciones, sino que empecéis a escribir sueños, vuestro diario, la historia de amor que habéis vivido con esta persona, porque el siete de copas es muy creativo, no solamente es una ilusión, algo fugaz, sino algo por completar y por escribir entre vosotros dos. Siete copas con escorpión. La carta de portal. Dentro de poco, espero que sea así, haré una meditación muy especial que viene desde mis sueños con esta carta de portal. Algunos o muchos podréis tener en vuestro teléfono móvil, en redes sociales o en agendas, el nombre y apellidos de esta persona que están escritos, tanto pueda ser una hoja como en un árbol. Hay una niña todavía con mucha ilusión imaginativa que cree en sus sueños. Vas a tener noticias de esta persona porque tiene un pájaro y es mágico y también enviado por vuestros guías. Si hace poco que habéis visto palomas o plumas, algo que sea muy importante que os haya llamado la atención o números, es que esta persona también se comunica a través de los sueños. Haced meditaciones en vuestro amor propio, pero también para conectaros con vuestra alma, llama gemela, con estas cartas tan divinas que está habiendo esta noche. ¿Creéis en los sueños como Alicia en el País de las Maravillas? A veces nos despertamos y podemos seguir soñando. En las espadas. Tenemos todos los signos de aire. Acuario, Libra y Géminis. Amor mío. Sé que hace tiempo que debía de decirte la verdad y yo despertar de algunos sueños que he tenido donde estaba solo, trabajando tal vez con este caballero de pentáculos, pero que sepas que desde la distancia estoy trabajando muchísimo, no solamente en mí, sino para ofrecerte en mi casa y para que estés junto a mí con este caballero de pentáculos, que es muy firme. Una persona que vendría a entregarte un anillo, una relación muy comprometida y que él se ve como un auténtico caballero para ofrecerte la V con todos los triunfos posibles. Yo soy el anfitrión y tú también eres mi anfitriona, besándonos y abrazándonos los dos en estas noches mágicas. Con el as de espadas va a llegar alguien rompiendo tantas creencias en su vida, saliendo fuera desde el mundo material para poder estar contigo y sobre todo ofrecerte como un gran huracán salvaje en estos océanos la verdad. Algo que tú has estado esperando y sobre todo que esta persona despertase espiritualmente, supiera reconocer vuestra conexión con el 11-11, las almas y llamas gemelas. Acuario, Libra y Géminis. Decidme si tenéis alguno de estos signos en vuestra carta o lo sois. Aquí está tu persona queriendo creer porque cree en sus sueños. Algo B pueden ser números, sus sueños, su intuición que le conecta hacia ti. Te ama muchísimo tu persona. Voy a colocar todos los signos de aire en este as de espadas. Es hora de retarme a mí mismo, de desafiarme porque nos encontramos tantas veces obstáculos, diferencias, lugares diferentes, formas de pensar, estatus que para mí no hay ninguna diferencia que pueda separarnos de lo que es el amor. Pero tenemos que enfrentarnos con ese as, desenvainar esta gran espada y romper toda lógica o aquellos prejuicios o juicios que hacemos en base a lo que hemos aprendido con nuestra familia o con la persona que conocemos. Esto es lo que te va a ofrecer tu persona. Muchas aclaraciones y compasión con este 11-11. Amor, mira cómo me estoy quemando y enciendiendo contigo también a través de los sueños. En muy pocas cartas tengo dos números maestros, el 1-1 y el 3-3. ¿Quiénes veis? El 3-3-3. Cuando yo lo veo y estoy pensando en algo que quiero realizar es que tu persona va a estar contigo. Ya lo está desde las estrellas y en esa quinta dimensión. En tantos sueños que tenéis cuando os acostáis por la noche y a veces sentís amigos, os despertáis y que su energía está tocando o quizás susurrando al oído. Amor mío, nunca he dejado de protegerte, de quererte, de darte la mano. Tenemos sueños que son muy lúcidos donde nosotros aparecemos juntos. Te despierto en tus habitaciones y hasta de madrugada. Todas estas señales que están sucediendo en vuestra vida se van a manifestar. Vais a estar con esta persona, el 3-3 tan mágico y que amigos, acabo de ver algo porque el planeta Júpiter que estaba en esa primera carta de la templanza se asocia a este planeta con toda la suerte y el destino divino que se hayan presentes. Decidme quiénes veis el 3-3-3 y como tu anfitrión no estás invitada solamente a la fiesta sino que vas a ser la reina de mi hogar. Hace mucho tiempo que esta persona te está mirando y espiando con este caballero de pentáculos. Es alguien a quien le da mucha importancia al mundo material, puede ser trabajando muchísimo, que ya tenga una casa estable, sigue avanzando con su caballo pero lo primero que hace es mirar. Te está analizando mucho con el as de espadas. Tenemos aquí a Virgo y también la influencia de Leo en este caballero de pentáculos. Voy hacia ti y voy a correr más de lo que tú piensas porque estoy inspirado con el as de espadas tan puro, también por el 11-11 y por esos sueños que estoy teniendo contigo, que algunos son muy sensuales porque este caballero lleva lencería. ¿Dónde estamos tú y yo? Nos amamos, nos besamos. Cariño mío, ¿qué crees que no voy a hacer por ti? Porque no importa ni los obstáculos que haya ni cómo me haya comportado. He sido muy terrenal pero también soy espiritual porque en este caballero tengo una gran moneda que representa también mi alma y que yo alguna vez pude haber olvidado pero contigo tú me has hecho despertar de este mundo, de esta vida. Llega hacia ti tu caballero de pentáculos y yo cuando lo tengo sé que es alguien afianzado, seguro, que viene con grandes promesas. Algunas serán un compromiso de matrimonio, iniciar una nueva vida juntos, estar ya casados y siento para vosotros mucha alegría y felicidad. Mirad qué cartas tan hermosas de esta adolescente o chica, puede ser un chico, sé que habló para hombres también, este hombre y tantos parejas que se aman desde los sueños, las estrellas y también en la tierra. Algunos podréis recordar la intensidad, la intimidad que habéis tenido con él o con ella si habéis estado ya físicamente y tu persona sigue recordándolo con algún objeto o alguna prenda que tenga de ti. Hasta tus fotos las sigue mirando. Pensad que es como si fuera un paje de espadas. Te miro aunque tú creas que no lo esté haciendo. Puede ser un perfil anónimo pero sabe todo lo que tú haces en tu vida. Virgo y Géminis y leo, perdón, voy a colocar en este caballero de pentáculos. Hay monedas gigantes, estas oportunidades viviendo juntos en una casa, compromisos que se acercan amigos. Creed en las señales, en los números maestros y en toda vuestra creatividad también para hacer algo grandioso por el mundo con esas siete copas porque vais a completar juntos muchos progresos, objetivos en la vida como almas y llamas gemelas. Y ahora vamos a saber qué es lo que quiere decirte esta persona especial. Qué es lo que siente o quiere deciros esta persona especial palabra por palabra. Qué es lo que siente y quiere deciros esta persona, amigos míos, esta carta, hastío. Sin ti, aunque haya estado con otras personas, no se siente tan completo. Yo siento que es alguien que ha sido muy conquistador con este caballero de pentáculos, que le ha encantado salir, conocer hombres, mujeres y que sin embargo algo le actúa a ti en el momento en que te conoció. Todo se siente vacío sin ti, amor. Qué es lo que quiere deciros esta persona especial desde su corazón. Qué es lo que quiere deciros esta persona especial compromiso. Yo sí que quiero comprometerme contigo y además tengo mucha pasión. Hay sentimientos sobre todo de fuego en estas cartas, hastío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Tiene que cortar patrones con ese as de espadas como yo ya podía ver. Y sobre todo con personas o situaciones, pero yo siento que son creencias que él ha tenido, muy sujetas a la tierra. No era tan espiritual como tú. Voy a dejar esta carta para que la veáis. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. No dudes de mí aunque tú no me veas avanzar porque lo estoy haciendo. Colocaré esta carta. Sensualidad. Muchos bastos. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. Amigos, el 11-11. Esta pasión íntima. Hacer el amor. Estar contigo toda la noche y también durante el día. Quiere o se está encendiendo cada vez que no está contigo. Pensando, fantaseando muchísimo. Pasión. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Caballero de vasto sagitario. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves locos. He dicho que es alguien que tiene privilegios porque te ve. Está en una colina el caballero de pentáculos. Puede ser a través de las redes sociales. En otro será que conozca amigos, familiares, lugares de trabajo. Y cada vez que te ve piensa en ti o sueña contigo. Imagina tu cuerpo más físico. Con este caballero quiero venir corriendo. Abrazarte. Sentirte en mi cama. También hacer todo lo que sea necesario para volver a sentir tus besos de nuevo. Y la paz y calma que me das. Eres mi sanadora o mi sanador para esta persona. Como si tuviera un rey de copas. Muchísima pasión. Sagitario de nuevo. Y comenzamos la lectura con un signo de fuego. Va a venir antes de lo que tú piensas. Y voy a sacar el tarot porque vamos a saber algo más. Y yo siempre que estreno una baraja vuelvo a invocar a mis guías espirituales. A Dios. Mis ángeles y mis arcángeles para vosotros. Para que me den luz, verdad y justicia. Y esta unión que estáis buscando. Sobre todo la verdad. Veamos. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? Y qué querría deciros. ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Y qué querría deciros. ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Con esta baraja que también es cósmica, amigos. ¿Qué es lo que siente esta persona? Son muchas cartas. ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Y qué va a ocurrir entre vosotros dos? No puedo dormir. También he tenido sobre mí mucho peso porque algo te hizo tu persona. Mirad cómo me siento yo. No valgo suficiente. Yo me aburro. O tal vez vosotros quiero que lo leáis. Porque hasta se siente infravalorado. ¿Qué puedo hacer yo? Me siento solo, hastiado, como yo ya podía percibir en la carta de hastío. Diez de espadas. ¿Qué es Géminis? Hay un gran peso como si pudiera sentir hasta un nueve de espadas. Mirad. Hay alguien que trata de recobrarse. Está en la cama de su habitación mirando un ordenador. Te mira demasiado esta persona. Tiene pensamientos obsesivos dentro de sí mismo y cree que no puede levantarse. Hay un nuevo renacimiento y esperanza. En una carta, amigos, donde hay fuego, porque yo lo siento con la intensidad de este naranja, hay mucha esperanza porque vais a poder levantaros de vuestra cama como vuestra persona y tener comunicación. Es hora de que os levantéis, miréis vuestro ordenador, tablets o móviles, porque va a haber mensajes. Y yo no quiero que sean estos. Tú nunca lo vas a conseguir. O porque eres así, no valgo lo suficiente. No es cierto, amigos. Estos pensamientos negativos no están vueltas en este diez de espadas y yo lo siento más como un nueve, porque hay camas donde puede ser que los dos hasta no durmáis lo suficiente. Diez de espadas con Géminis. Dejad estos pensamientos negativos y tantas vueltas a la mente. Es hora de pensar y de creer más en vuestra intuición, en lo divino, con las cartas que teníamos y de recuperaros. Te piensa demasiado esa persona y se siente culpable por no estar contigo. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros, amigos míos? Yo soy el carro, soy el dos de bastos. Voy a llegar hacia ti. Hay mensajes muy bonitos. Yo soy la justicia. Yo podía sentir que tu persona también necesita una reparación. Mirad, dos de bastos, amor mío. ¿Qué te parece si iniciásemos un viaje juntos? Yo soy Aries. Podemos subir los dos en una barca, porque yo te estoy mirando como el caballero de Pentáculos. Hay tierra firme, muchísimas montañas que simbolizan la verdad. Podríamos iniciar un nuevo destino futuro para nosotros todos. Los que estéis separados en la distancia, que sepáis que con esta carta va a haber avances, muchos viajes entre vosotros o alguien que tiene que llegar hasta ti con esta barca. Va a llevar hasta sus maletas o algún equipaje, ropa, móviles. Entonces, mirad cómo está este chico. Ya no se sienta en su cama, ni vosotros estaréis durmiendo, pensando en este ciclo negativo con frases y palabras que tenéis que descartar de vuestra vida. Si no, empezando un nuevo viaje, porque amor mío, tengo mucha prisa por estar contigo con este dos de bastos. Me haces falta. Súbete a mi vida, a nuestros barcos e iniciamos viajes juntos. Estate preparada, porque sí que te vas a subir con la carta del carro, que también es muy espiritual. Y hay hasta perritos. Voy a colocar este dos de bastos, Aries, con esta reunión que esperáis de la persona que tanto amáis. Soy la justicia y soy el carro. Para vosotros, amigos, dos cartas hermosísimas. Porque estabais esperando algún tipo de acuerdo, que sean contratos. Algunos serán de boda, otros va a ser para poneros en movimiento y no entrando en conflictos con esta persona ni ninguna otra. Sino para aclarar vuestra situación. Yo soy la justicia, un número 11. Como esta carta, amigos míos, mirad las señales. Soy Libra y yo lo que hago es cerrar mis ojos, porque la justicia sí que tiene que ser honesta, como el as de espadas. No tiene que mirar hacia uno ni hacia otro. Yo tengo que tomar las medidas y dar aquel juicio que sea más justo. También hay muchas notas, conversaciones entre vosotros, libretas. Y yo ya lo sentía con el caballero de pentáculos y la carta de portal, donde algunos tenéis fotos de esta persona, conversaciones y mails. Pues créeme, amor, que aunque no levante mis ojos, yo lo tengo sobre estas libretas, donde también está nuestra historia. Y voy a ser muy justo contigo. Y voy a traerte muchas noticias y una gran reconciliación con esta carta de la justicia. Y voy a avanzar hacia ti, no solamente con el dos de bastos, Aries, sino también con la carta del carro. Arcano Mayor, número 7. Tenemos a Cáncer y mirad, amigos, súbete a mi vida, a mi barca. Y aquí tengo un coche. Hay una persona que se pone en marcha y quiero hacerlo rápido. Puede que tu persona o tú tengáis mascotas, perritos, gatitos, y voy a cogerlos también. Están felices de acompañarme y de darme mucha fuerza y serenidad que necesito en este viaje, en el del carro. Pero tengo este impulso para arreglar nuestra situación estando junto a ti, comenzando una nueva vida y también que podamos vivir juntos. Algunos de vosotros también con la carta de la justicia os podréis hasta casar, amigos míos. Os va a acompañar, os vais a subir a este viaje, vais a dejaros llevar por todas estas secuencias numéricas que tanto veis y estas estrellas que se sitúan en este carro. El carro está en la sefira número 7 de Neshad. Hablándome de una victoria, de los triunfos que yo os he dicho que ibais a conseguir, hay muchas personas que os acompañarán en vuestro destino y os ayudarán a aliviar algunas noches que no habéis dormido. Y también tu persona, que puede ser un reflejo, ese 10 de espadas. Amor mío, caímos los dos en un insomnio, en pesadillas, en no querer tampoco entendernos. Pero sí que vamos a hacerlo y por muchas notas siento que vais a tener comunicación a través de los viajes, que vais a hacerlos y algunos a través de la tecnología. Creed más que nunca en las estrellas porque el carro es muy literal. Alguien que le da la espalda al mundo material y que confía en sí mismo, que también es un personaje apasionado, donde todas las estrellas y el universo giran sobre su cabeza y sobre su coche. Voy a empezar a arrancar el mío para llegar hasta ti y tener conversaciones, contratos y todo lo que tú desees, amor. Porque va a haber una relación preciosa entre vosotros, con mucha agua que veo yo en todas las cartas. Algunos tendréis que cruzar otros países, lugares, estando con esta persona que tanto amáis. Y otros estaréis cerca y aún así, haciendo muchas aventuras, exploraciones, el 2 de bastos, consiguiendo más objetivos, metas, progresos materiales, acompañándoos en este viaje. Porque el 2 de bastos, amigos, también te está mirando, es un espía. Tengo el peso del mundo tan grande sobre mí, ya es hora que lo deje aparcado y de que coja el coche, coja rumbo hacia ti y estemos juntos. Súbete a mi coche, amor mío. Muchas gracias a todos los que habéis estado en esta lectura. Quiero mandaros desde aquí muchísimos besos, abrazos, bendiciones. Quiero que me digáis en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan hermosa que está en vuestra vida o que queréis que llegue? Gracias por tanto amor, comentarios, cariño. Os quiero mucho. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que veis. Si es un número en particular, el 1111, el 33, yo sé que puede ser otro. El 1010, el 10 me habla de finales de ciclo. Van a comenzar otros, pero sobre todo dándoos ternura, compasión, para que nunca más estéis solos y pensando algo que sea negativo durante las noches. Muchas gracias a todos, os dejo estas cartas para que las veáis. Son hermosísimas, amigos, con mucha esperanza y reconciliaciones. Voy a colocar Libra en la carta de la justicia, que para mí es hasta poético, el número 11. Y el carro, que es cáncer. Hay muchísima agua, signos de fuego, de tierra y de aire. Decidme si algunos lo tenéis en vuestra carta o lo es vuestra persona. Gracias a todos, pasad una feliz semana, sed felices, confiad siempre en las señales, haced las meditaciones y confiad en que este caballero de pentáculos, que puede ser una mujer o un hombre, avanza con el carro. Y vosotros vais a levantaros de vuestras camas y a no tener jamás este pensamiento, porque lo que nos sucede en la vida nos sirve para aprender. No siento que haya algo que sea negativo, amigos. Pues yo también he pasado momentos muy duros y trato de extraer lo positivo y poder aplicarlo a mí misma o también ayudando a los demás. Vais a poder hacerlo. Gracias a todos, pensad en lo maravillosos que sois y en lo que estáis a punto de recibir del mundo y de lo que sois vosotros, amor. Gracias de nuevo, decidme todo lo que deseéis en los comentarios, pasad una feliz semana y yo voy a seguir grabando los horóscopos y muchas más lecturas. Y espero que dentro de poco tenga hasta la meditación, que tengo muchas ganas de que la hagáis y de que podáis. Conectaros con esa persona a través de los sueños, porque se puede. Gracias de nuevo y os envío muchísimos besos a todos, toda la luz en esta lectura, con vuestros guías, este ojo de Horus, que espero que lo pintéis o lo dibujéis y escribáis vuestra historia de amor. Gracias y hasta la próxima, amigos.